Hola, buenas tardes ya. Bueno, el día de hoy les voy a presentar y comentar sobre mis pasos para el desarrollo de una innovación disruptiva. Bueno, innovación en la definición es un invento multiplicado por su comercialización y disruptiva se refiere al entorno donde se va a aplicar esta innovación. Este entorno tiene que tener un vuelco de 360 grados porque es algo nuevo nunca antes visto. Entonces, por eso se hace difícil la implementación o que te acepten un desarrollo disruptivo. Así tal cual mencionó Héctor y Yanis en sus presentaciones. Un poco de mí. Yo soy Nadak Vález, soy biotecnóloga, egresada de la carrera civil industrial de la Universidad de Antofagasta. Soy Nortina, nací en Calama. Soy la menor de tres hermanos y desde muy pequeña me he caracterizado por ser muy introvertida, todo me da vergüenza y muy observadora. Y gracias a esta gran ventaja de ser muy observadora pude desarrollar un desarrollo tecnológico disruptivo que tiene que ver con la revalorización de acero y ustedes comprenderán que cuando estaba viendo fotos antiguas me encontré con esta foto y dije, es una señal. Y este, por la misma ventaja de ser muy observadora como les comenté, desarrollé esta solución tecnológica en el que me ha generado bastante reconocimiento a nivel nacional e internacional, premios, reconocimiento por este desarrollo tecnológico, pero esto es sólo una parte del gran camino que tiene que ver un emprendimiento, pero sin embargo a mí me gustaría en esta ocasión darles no solamente que me conozcan por los reconocimientos, sino todo lo que uno tuvo que pasar para poder llegar a obtener estos reconocimientos, que igual es valorable, pero no muchas personas dan a conocer los tropiezos, las caídas y eso son claves para seguir adelante en este camino. Desde muy pequeña, junto con mi hermana tuvimos que trabajar, desde los 12 años tuvimos que trabajar con la finalidad de poder apoyar a la familia y poder seguir estudiando, porque uno de los fundamentales consejos que nos entregaban nuestros padres nos decían que la educación era fundamental, independiente de que teníamos que trabajar, siempre teníamos esa mirada de vernos como profesional más adelante, entonces ahí estudiaba en un liceo municipal, después pasé a una enseñanza básica y liceo municipal, pero sin embargo llegar a la universidad también era difícil porque ya estaba mi hermano en la universidad y sin embargo mi sueño era ser profesional y poder ayudar a la familia y ahí fue cuando ingresé a un club universitario a hablar con la directora y me becó, creo en mí, creyó en mis capacidades y se lo agradezco y gracias a ello pude entrar a la universidad con una beca 100%. ¿Qué quise estudiar? No lo tenía muy claro, pero yo quería ser investigadora, quería generar desarrollos tecnológicos que tuvieran impacto, que pudiera ayudar a las comunidades, que nos ayudara a todos de alguna forma. Y eso decidí estudiar biotecnología en la Universidad Antofagasta, fui la primera generación de biotecnólogos que salimos y a mí siempre me gustaban los desafíos de todas las áreas mineras, donde podíamos aplicar la biotecnología, que es la utilización de microorganismos para mejorar procesos industriales, nadie me hizo irse al área minera, ¿por qué? Porque decían los turnos, la ropa, los bototos, lo típico y más aún en esos años 2012, en donde la inserción de mujeres en la minería todavía estaba muy bajo el nivel de incorporación, por lo tanto nosotros nos teníamos que vestir como hombres, la chaleca, el botote incómodo, no había baños, cuando íbamos a terreno no había baños, el focalizaba a mujeres, teníamos que compartirlo, pero sin embargo lo tomé como un desafío, porque dije nadie va para allá, entonces hay una oportunidad, y quise tomar esa oportunidad y fui al área de investigación y desarrollo de una minera importante de acá en la región, pero ya habían intentado tratar aplicando biotecnología para mejorar la extracción de cobre con microorganismos, pero lamentablemente habían implementado o tratado de incorporar a este proceso muchas otras personas antes, con mucho renombre y muchos estudios previos, habían ido doctores, de Chile, del extranjero y no pudieron implementar un proceso de biolexiviación en esa minera, entonces cuando yo llegué a hacer mi tesis, no creían en las capacidades que podría yo haber generado en ese proceso, porque recién egresada, de acá de la región, entonces no tenían ninguna fe con mis capacidades, pero sin embargo yo no me quedé con eso, yo dije yo quiero tomar esto como desafío personal y quiero demostrar que esto puede funcionar, porque yo lo creía, pero yo dije si no pasa, por lo menos me voy a quedar con la sensación de que hice todo mi esfuerzo, y ahí apliqué un proceso de biotecnología, los resultados fueron exitosos, las pruebas se llevaron a escala industrial, la minera trabajó con biolexiviación esa tecnología, y yo estaba súper contenta porque al final volqué todo lo que habían dicho que yo no era posible o que el proceso no iba a ser posible, ni rentable, ni escalable, y se llevó a la pila más importante de esa industria minera, pero sin embargo, ahí pasó algo que se repite muy a menudo, que hubo una ambición porque fue un desarrollo tecnológico con alto potencial en la industria minera, y adivinen qué pasó con esa tecnología. En ese entonces, mi jefe patentó esta tecnología a su nombre, y quien era dueño de la tecnología, era la industria, la compañía minera, y yo, a mí me echaron. Entonces todo el esfuerzo que uno coloca, o el sueño, se vio en ese momento quebrantado por una mala práctica que hoy en día se sigue cometiendo, pero ahora ha bajado un poco la incidencia. Entonces en ese momento fue, este punto fue un punto crítico, que lo destaco en mi historia, fue un punto crítico porque yo dejé de trabajar ahí, me fui a trabajar en la universidad, pero desilusionada del sistema. Yo no quería aplicar nunca más un proceso biotecnológico porque yo decía, ¿por qué voy a dedicar todo mi esfuerzo a un sueño que cualquiera persona te lo puede quitar o arrebatar? Entonces quedé con esa sensación. Pero sin embargo, al cabo de un año, mi yo interior decía, tú tienes que seguir aplicando biotecnología, es tu sueño, y era mi sueño, pero sin embargo, estas circunstancias que pueden vivir o pueden pasar de alguna u otra forma, al final uno lo tiene que tomar con una mirada de altura, en donde decir que las cosas malas que te estén pasando, uno tiene que procesarlo y ver, sacar los vuelos. Y eso hice después de un año. El 2017, un año trabajando en la universidad, yo dije, quiero seguir con biotecnología, pero no me quiero focalizar al área minera, sino al área medioambiental, para resolver y apoyar las causas que están generando el cambio climático en nuestro planeta. Y ahí nace la necesidad. Primero se identificó a qué área quería aplicar. Si efectivamente, otro de los ventajas que me llevó trabajar en la industria minera fue la identificación de muchas necesidades ambientales que se necesitan resolver hoy en día para contribuir con la causa de la eliminación de residuos industriales. Y ahí yo vi una gran problemática, que eran los aceros vulcanizados con caucho, en donde este material no existe ningún proceso sustentable que permita recuperar el acero ni el caucho hoy en día. Y lo que hacen, las malas prácticas, queman el caucho para liberar el acero y comercializarlo. Y eso es, a kilómetros de nuestro monumento regional, la mano del desierto. Yo dije, tengo que hacer algo para evitar esto. Y ahí nace mi desarrollo tecnológico. La generación de los residuos industriales es uno de los graves problemas ambientales por los que el planeta está atravesando. Se espera que la generación de residuos aumente sobre un 70% en los próximos 30 años. Entre los residuos industriales se encuentra la chatarra metálica. Estos desechos se almacenan en vertederos, generando gran impacto en el medio ambiente, en la salud de las personas, en la flora y fauna. En el año 2014, Chile generó 45,3 millones de toneladas de residuos, de los cuales se recicla menos del 2% de chatarra. El reciclado de chatarra no elimina la contaminación del medio ambiente. Debido a esto, desarrollamos un proceso que biodesintegra la chatarra utilizando bacterias que se alimentan del metal sin generar residuos contaminantes. Es amigable con el medio ambiente, rentable, escalable y fácil de implementar. Nuestra misión es poder contribuir con nuestro planeta en la eliminación total de los desechos metálicos no reciclados. Sé parte de nuestra iniciativa. ¿Alguna vez se habían imaginado bacterias que se comen al acero? Suena loco, ¿cierto? De hecho, la primera entrevista que me hicieron a nivel nacional, el periodista dijo, ¿Pero tus bacterias se comen al acero? Y yo dije, sí, podríamos en palabras simple decir, sí, se comen al acero. ¿Y qué eliminan? Hay que, como nosotros, nos alimentamos y generamos excrementos. Eso, eso hacen las bacterias porque son un proceso biológico. Donde está el microorganismo, lo que hacen, se alimentan directamente del acero, lo procesan y el subproducto que queda es un acero en polvo. Entonces, este material que no se puede procesar hoy en día, lo que hace la bacteria, se come el acero, lo solubiliza, vuelve el acero un acero líquido. Después se para de esa forma, separamos el acero del caucho y generamos dos productos, que es el pellet de caucho y el pellet de acero. Y de esta forma, nosotros podemos contribuir con este tipo de material, que hoy en día solo una faena minera tiene acumulado 40.000 toneladas de este material, el cual genera contaminación ambiental y contaminación a las personas también. Este, como aprendí, como la experiencia que me pasó en la industria minera de la patente, aprendí y esta tecnología está patentada en Chile, en Estados Unidos y en la Unión Europea. Esto no es solo un resultado de una investigación científica, sino de realidad. Hoy en día, se está implementando en la primera planta industrial procesadora de residuos industriales y acá, en la región de Antofagasta. Esta es una planta que tiene un impacto global, perdón, la tecnología tiene un impacto global y lo queremos generar acá. ¿Y por qué acá? Si nos han llamado del Reino Unido, de la Unión Europea, de Estados Unidos, ¿por qué lo queremos generar acá? A pesar de todos los inconvenientes que hemos tenido, porque cuando acá resulta lo mismo que me pasó en la industria minera. Usted tiene que ver los resultados para recién creerte, porque es una tecnología tan disruptiva que nadie te puede creer, nadie cree que es real. Entonces, nosotros queremos ser la realidad. ¿Y por qué lo queremos ser acá? Para demostrar a la comunidad, al Estado, al área científica, que en la región hay desarrollos tecnológicos de impacto global, que lo que va a permitir es poder ampliar una mirada y le damos más oportunidades a desarrollos tecnológicos como este. Hemos llegado a más de 60 países a lo largo de los cinco continentes con muchas publicaciones por este desarrollo tecnológico. Hay algunas de las publicaciones científicas. Y gracias a este desarrollo tecnológico pudimos representar a nuestro país en la COP27 del año pasado, en donde estaba muy interesada en el desarrollo tecnológico. Como les comentaba, nuestra tecnología es muy sustentable porque generamos cero, cero emisiones de gases de efecto invernadero en comparación a una industria de la fundición, en la cual está catalogada hoy en día como la tercera empresa causante de los cambios climáticos hoy en día. Hay alguna, esta imagen, una vez me llaman, me dicen, Nadal, te vimos en el centro. Dije, ¿cómo? Y en Santiago. Y me mandan esta imagen. Primero me mandan la dirección, me dicen, ándate a dirección. Y fui, y ahí habían hecho un graffiti. Y que sí, así como, oh, voy a tirar. Fue emocionante porque al final todo el esfuerzo, todo el sacrificio, todo lo que conllevó a generar esta tecnología, tiene una gratificación aún más personal. Después cuando uno ve estas cosas y te llegan felicitaciones, agradecimientos, es una gratificación personal que te da más fuerza y más impulso para seguir adelante. Pero sin embargo, este es el segundo punto que les quería comentar, clave en mi vida, que justo fue este año. Pasé por casi el cuarto oscuro, en donde estuve muy enferma. Cuatro días en coma, no sabíamos, nadie sabía si me iba a recuperar. Pero sin embargo, yo soy muy creyente, creo en Dios. Y hay un dicho que dice que las batallas más duras, Dios se las da a sus mejores guerreros. Y yo creo que se fue al gancho conmigo. Pero ahí saliendo adelante, porque yo lo único que sueño, como decíamos en las presentaciones anteriores, es luchar por este sueño, luchar por ser un desarrollo tecnológico de impacto, que haya nacido en esta región de Antofagasta, por una mujer. Y eso es fundamental. Otro punto que también es fundamental, que uno tiene que tener aliados, aliados estratégicos. En mi caso son amigos, mis amigos que tienen una empresa TRIMAC, en donde yo implemento la planta de la tecnología, la estamos llevando a cabo ahí. Pero a veces no son amigos, a veces puede ser la familia, a veces puede ser algún profesor, algún socio. Pero es importante tener a alguien que te acompañe, porque llevar a cabo un proceso tecnológico, o puede que no sea tecnológico, pero llevarlo a cabo es difícil, sacrificado. Y cuando tú estás abajo, necesitas que alguien te diga, vamos, tú puedes. Y así, recuperándome de aquel fatídico momento de salud, volvemos a las canchas. Y este año, vengo llegando de la COP28, nuevamente representando a la región, con un desarrollo tecnológico de impacto que se quiere implementar en las Naciones Unidas, o sea, en los Emiratos Árabes. Y feliz. Y acá otra imagen también, que gracias a esta tecnología, hoy en día hemos cerrado un acuerdo con chinos, que están interesados en comercializar tanto el pellet de acero, como el pellet de caucho. Y ahí, estoy yo, me están celebrando mi cumpleaños en China. Y todas estas experiencias, al final, como les comento, es una experiencia de vida, en el cual te da por entender que hay momentos duros, hay momentos felices, pero uno tiene que tener la convicción de salir adelante, y que nadie te quite los sueños por ser quien tú quieres ser. Como les comentaba, ahí estoy yo. ¿Me imaginen que siempre me molestaban que parecía niñito? Ahí la vendo. Pero quiero transmitirles que ha sido un camino muy duro, de mucho sacrificio. He pasado cosas buenas y cosas malas, pero después de lo que me pasó en la industria minera, yo me prometí a mí misma que nadie me iba a quitar los sueños de ser quien yo quiero ser. Y hay unas imágenes de esa niña que tuvo que trabajar a los 12 años, de esa niña que se tuvo que reprimir bastante, de esa niña que fue vulnerada en la industria, pero a pesar de todo, hoy en día me encuentro que soy una persona realizada, que soy una persona agradecida, que soy una persona que a pesar de todas las cosas, quiere contribuir. Yo lo que quiero es contribuir con nuestra sociedad, con la eliminación de estos residuos contaminantes a través de mi conocimiento. Y esto, para finalizar, dicen que un emprendedor se ve así, quizás han pasado con cosas iniciales, nadie nace sabiendo, uno tiene que ir aprendiendo, pero no necesariamente para ser un emprendedor tienes que ir a Harvard, no necesariamente tienes que sacar un MBA, no necesariamente tienes que ser el exitoso, sino lo que tú tienes como recomendación o parte de mi experiencia, lo que uno tiene que cultivar más es uno como persona. Y para mí, en resumen, para ser un exitoso emprendedor, tienes que tener conocimiento, tienes que tener el aprendizaje, principalmente tienes que confiar en ti, tener resiliencia, así como decía la profesora, ya es resiliencia, ser perseverante, buenos amigos, y nunca dejes de soñar. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.